Buenas, bienvenido de nuevo al canal, estamos aquí otro día más con el Talion en Sombras de Guerra A Vamos continuando con la historia, a ver que tal, ya sabéis si os gusta darle like, seguir al canal, darle al corazón Y vamos a ver que misiones tenemos para... A ver... Mira, vamos a hacer una de la... La larraña, ¿vale? Porque vamos en paralelo Y luego continuamos con la... Claro, cada uno con sus intereses Tenemos que salir de aquí Mira dónde está la cabrona esa, a ver Venga, vamos aquí Ella la araña nos dirá dónde está el Palantir Se acaba el tiempo, Talion Vamos a ver dónde... Dónde está No se trata de sus máscaras Recuérdalo, Talion La caída Mira, vamos a empezar la caída La caída La herraña espera para mostrar su visión final Vale, pues venga, vámonos Talion El anillo se ha perdido Pero obtendré respuestas Madre mía que... Madre mía que arraña ahí, tío, más grande Como voy a pelear con esa El Palantir Mírala ¿Acaso no te he permitido espiar a vuestros enemigos? Es eso lo que buscas ¿Verdad? Oh... Te concederé la visión que ansías ¿Pero cuánto estás dispuesto A sacrificar a cambio? Oh... Tu alma Poco queda de ella ya Debo saberlo Eh, yo creo que es un traidor, tío No Vale Pues venga Vámonos El montarás Suben desde la ciudad baja ¿Y los arqueros? Quiero a todos los hombres con un arco en la muralla El general Castamir nos sacó Estamos en reserva ¿Por qué ha hecho eso? Ya no hay reservas ¿Dónde está Castamir? Debo encontrarlo Y yo, hace horas que nadie lo ha visto ¿Ese sonido? El portón Pasó justamente igual que Nos enseñó la Isla Araña Igual Están ardiendo ¡Traed agua! ¡Ya! ¡A formar! ¡Escudos! ¡Apilidarse con poder! ¡Contenedlos! ¡Ahora! ¡A atacar! Nuevos enemigos dragones Los dragones hacen Llover fuego sobre sus enemigos Desde lejos Dispáralen la cabeza cuando ataquen Para obligarlos a aterrizar Vale ¡Vale! ¡A atacarlos! ¡A atacarlos! ¡A atacarlos! ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! Lo que está... Lo que está llegando aquí, tío. ¡No! Por el Mordor, toma Bien hecho Ong Líder De asalto El Ong Cabeza blindada Vulnerable los ataques a distancia Y a daño de por ejecuciones Vale Toma el caudillo muerto Y ahora a ver que tal el dragón Que jugazo Que jugazo Madre mía Lo que está llegando aquí Madre mía O has perdido la ciudad Los has traicionado Lo hice por ti, Idyll Para que sobrevivieras El Palantir no significa nada Daría Gondor entero para salvarte ¿Qué hay de nuestro pueblo? Del honor No hay honor en la muerte Vienen las... Qué mal, tío El Sauron, tío Creo que va a matar a la Idyll O... Alguien tiene que morir aquí Lo ha hecho tan mal Como has hecho tú con el anillo Cabrón Es libre de morir con su pueblo Ya está Muerto ¡Madre! 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 Parece que tu padre ha muerto Así que... No pasa nada Por tradicionar Vete Vamos Es un traidor Tu padre, sí Sí, sí, sí Es un traidor Tu padre, sí ¿Y ahora qué? Voy a luchar con estos Vale Pero a ver Pero a ver Pero a ver Pero a ver Es que me está matando Porque no sabía Cómo tengo que hacerlo, tío No No los puedo dominar No los puedo dominar MiraNO Que guapo, tío Qué guapo, tío Qué guapo, tío ¡Vuelve a la sombra! ¡Muérete, cabrón! ¡Vais a morir, cabrones! ¡Toma! ¡No! Y me queda uno Me queda uno que va a morir ahora ¡No se puede rechazar al rey brujo! ¡Toma! ¡Muertos! ¡Muertos! Este cabrón es muy poderoso, tío ¡Acepta tu destino! Bueno Bueno Le... Mira La de la araña ¡Ah, no! ¿Sí? Sí es ella ¿O no? No es ella, tío ¿Quién es esa? No sé quién es, pero... Tiene poderes también ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado? ¿Por qué me ha matado esa pama? Parece el final del juego, tío ¿Por qué? Mirad el Sauron La araña, si Tiene el anillo Me ha servido bien Mirad el Sauron Es tuya Ahora Tráeme el anillo De que le brindo Y si A la araña Envía A los Nashwins A todos A los Nashwins De que le brindo De que le brindo Van a ir en busca del anillo. No sé quién es esta pava. A ver. ¿Quién es? ¿Qué se siente al morir y volver a la vida? ¿Se siente dolor? ¿Se sufre? ¿Qué hay de la ciudad? ¿Y del Palantir? Los Nazgul se han apoderado de ambos. Ahora pertenecen al Señor Oscuro. Entonces he fracasado. No, si sigues luchando. ¿Morta la luz de Galadriel? Galadriel, podemos recuperar el anillo. Tus anillos son la causa de todo esto, señor elfo. ¿Puedes verlo? Claro. ¿Quién eres tú? Soy la espada de Galadriel. ¿Desde cuándo trabaja Galadriel con asesinos? Las grandes amenazas propician alianzas insólitas. Tú debes saberlo mejor que nadie. Ahora háblame sobre ese anillo. Lo forjamos para derrotar a Sauron. Pero nos lo quitó ella, la araña. El poder del anillo atraerá a los Nazgul. No puede caer en las manos de Sauron. Danos la luz de Galadriel. Quieto ahí. Mi luz nos protegerá, pero no se separará de mi lado. Debemos apresurarnos. No os detraséis. Bueno. El Tariel. Vale. Tenemos que ir a la guarida del... No te pares. Ni se darán cuenta. El anillo, Talion. ¿A cuántos Nazgul habrá enviado el rey brujo? Que no toquen mi anillo. ¿Los Nazgul podrán con alguien como ella, la araña? Juntos poseen un poder terrorífico. Hasta las arañas temen a los Nazgul. Ella, la araña, tiene el poder del nuevo anillo. No me lo recuerdes más. Pero por poderoso que sea, los Nazgul tienen sus propios anillos. Vámonos, que te quedas atrás. Nuestra única esperanza es la luz de Galadriel. Y nos protegerá. Pero debo ser yo la que la lleve. El Tariel. Vale. Aquí está la guarida de la... Vamos a ver qué pasa aquí, chicos. Esto se pone intenso. Muy intenso. Está luchando con los... Nazguls. Venga, vamos a ayudar a la pava esa. Cogerle el anillo. La luz. Se te suena un montón, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que... hacer sacrificios. ¿Por qué ahora? Toma el anillo. Recluta tu ejército. Tu camino quedará claro. Claro, claro, claro. Y ya tenemos el anillo, gente. El espectro del anillo ha huido. Debes destruir este anillo. Debes destruir este anillo. Nos pertenece. Tu leyenda es cierta, Celebrimbor. Este anillo... Es distinto. Con él podemos derrotar a Sauron. Yo mato a los hombres corrompidos por estos anillos. No seas uno de ellos. Cuando llegue el momento... Haré lo que deba hacer. Tal vez... Aléjate de aquí cuanto puedas. Los espectros del anillo regresarán. Siempre lo hacen. Volveremos a vernos. Claro que sí, guapi. Nueva región desbloqueada. Perfecto. Perfecto. Gracias. ¿Oyes ese sonido? Es el bosque de Karnan. Nada que nos incumba. Sí, señor. Nuestros guerreros. Tenemos que reclutar a un ejército. Segundo acto. Ascenso al poder. Ascenso al poder. Sí, señor. Usa el nuevo anillo para formar tu ejército dominando orcos. Mantiene un male. Vale, lo que yo quiero ver. Quiero ver aquí un poquito. Porque ya no entiendo misiones. Vale. Esa la tengo completada. Esa no está. Vale. Vale. 58%. Progreso. 13. Vale. 13. Progreso general 13. Tenemos. Esto no lo he hecho porque, bueno, son cosas que son como misiones secundarias. Vale. Y no lo hago porque quiero pasar la historia. Vale. Quizá me vaya antes para ir a ver una pelea en el pozo. Con suerte puede que Bruce luche hoy. Espera. ¿Qué ha sido eso? Los arqueros serán más que nuestras armas. Serán nuestros ojos. Ojalá estuvieran en el pozo de pelea ahora mismo, viendo cabezas aplastadas. Ahora ya eres mío. Ojalá. Ojalá. Vale. Pues entonces vamos por aquí. Tenemos que dominar 10 arqueros. Una excelente incorporación. No, tío. Me han detectado. No tenía que detectarme nadie. Bueno. Vale. Perfecto. Chicos. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Venga. Lo vamos a hacer. Debemos procurar que no nos detecten hasta que la balanza se incline a nuestro favor. Los arqueros serán más que nuestras armas. Serán nuestros ojos. Ahora sí que la vamos a hacer, chicos. Ahora sí que la vamos a hacer, chicos. Espero que los arqueros serán más que la vamos a hacer. Espero que Bruce luche hoy en el pozo. Entrarás fuerte y lucharéis fuerte. Incluso puede que conquistéis una ciudad gordoriana. El anillo nos dará un ejército y luego el control de Mordor. Están indefensos ante nosotros. ¡Vamos! 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 Nadie en Mordor está a salvo del poder de mi anillo. Venga, me falta uno, chicos. Pero aquí lo tenemos. Vale, los orcos dominados no atacarán a sus antiguos aliados hasta que pulses abajo para activarlo. Si entrasen con Bante, los orcos dominantes cercanos se activarán automáticamente. Perfecto. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Venga. Provemos a nuestros guerreros. ¡Por el Señor de la Luz! ¡Sucio traidor! ¡Sucio traidor! ¡Matad a los traidores! ¡Matad a los traidores! ¡¿Por quién sirves?! ¡¿Por qué nos disparas?! ¡Grita para mí! ¡Disparar, cabrones! es Nube tras él, ¿vale? A ver dónde está ese tío. Tener información. Vale. ¿Qué tienen miedo las moscas? ¿Los que están con amarrillos son míos, tío, o no? No. Tenemos que hacer... Lucha por mí. Señor de la luz, me guía. No. Ahora te voy a matar. Os vais a ahogar. Miras cómo te mato. Miras que vienen cabrones, a ver. ¿Vosotros no lo he inventado ahora encontrándolos? ¡Los enemigos del Señor de la luz! ¡Morí! Sus arderos los disparan. ¡Usted! 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 ¡Mirad! La escoria humana. Mirad, la escoria humana. ¡Sí! ¡Venga, dominados! Hola John, que tal tío Bienvenido al directo Venga, me falta uno Segurísimo Me faltan cuatro El tarco ha desaparecido Buscadlo Toma ya Venga El señor de la luz me guía Protege mi nombre Falta uno Mátalo Mátalo tío Perfecto Perfecto Misión cumplida La caída Acabamos de hacerla chicos Alcanza una racha de 20 golpes La caída La hemos acabado Bueno, lo dejamos aquí Ya sabéis, si os gusta darle like, seguir al canal Y darle al corazón Chicos ¿Qué? ¿Qué?